Novena a Nuestra Señora de Lourdes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, en quien creo, en quien espero y a quien amo sobre todas las cosas, humildemente postrado ante Vuestra Divina Majestad, os pido me perdonéis todas las ofensas e ingratitudes que he cometido contra Vos. Conozco, Señor, que soy indigno de parecer ante Vuestra Presencia, por lo cual vengo ante Ti por medio de Vuestra Amantísima Madre. A la que ruego, interceda por mí para alcanzarme el perdón de los pecados que yo de corazón aborrezco y propongo, con Vuestra gracia, no volver a cometer. Amén. Oración, oh Inmaculada Santísima Virgen de Lourdes, deseando hacer esta novena con la mayor devoción de mi alma, y responder al llamamiento que en persona de la humilde Bernardita, habéis hecho a todos vuestros hijos. Me postro a vuestros pies para escuchar con atención vuestra voz, exponeros mis necesidades y solicitar vuestros amorosos cuidados. No me desechéis, Madre mía, a pesar de mi indignidad, atended únicamente al arrepentimiento que tengo por haber afligido vuestro maternal corazón y renovado la pasión de vuestro amantísimo Hijo. Señor, acudid en mi ayuda durante esta santa novena, en la cual me propongo purificar mi alma y conseguir por vuestra intercesión el favor especial que solicito de la Divina Majestad y dar gracias a la misma por todos los beneficios recibidos y especialmente por el que es motivo de estos obsequios. Amén. Meditación Ya nos lo tiene dicho Jesucristo Si el mundo os aborrece, sabed que antes me aborreció a mí. Todo el que quiera vivir y ser de Cristo ha de pasar por la tribulación y por las amarguras de la persecución. El mundo no puede conformarse con las máximas del Señor porque son opuestas a las suyas. De aquí las ironías y escarnios de que son objeto de parte de los mundanos los que se entregan a la devoción y procuran santificar su alma llevando una vida conforme a los principios del Evangelio. No obstante, en esta lucha del mal contra el bien no habemos de desmayar si el mundo nos critica, nos ridiculiza y se hiere. Tenemos en cambio en nosotros mismos el testimonio de la buena conciencia y la aprobación y complacencia de Dios y de toda la corte celestial. Nunca miró la Virgen a Bernardita con ojos más benignos y complacientes que cuando la vio perseguida y calumniada. El Señor envía a sus siervos las tribulaciones para probar su fidelidad, para purificarlos más y más de sus imperfecciones y para darles ocasión de ganar mayores méritos para la vida eterna. Las penas y trabajos de esta vida son como el sello de las complacencias de Dios sobre un alma. Nadie amó a Dios en el mundo ni de Dios fue tan amado como Jesús y María pero nadie tampoco sufrió en esta vida tanto como ellos sufrieron. Quinto día Santísima Virgen María Madre mía A vos me llego fatigado y sin fuerzas de tanto luchar con las adversidades de la vida mi corazón cual frágil navecilla es llevado por los vientos de las tribulaciones a merced de las olas desenfrenadas de los vaivenes del mundo y corre a cada momento peligro de dar en los escollos del pecado o en el abismo de la desesperación. A vos levanto mis ojos que sois la estrella de los mares mostradme el rumbo seguro y guiad vos la nave para que no naufrague en el mar proceloso de las tentaciones y trabajos sino que llegue al feliz puerto de la salvación eterna. Para conseguir esta gracia os saludo con las siguientes Ave Marías y Deprecaciones. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Lourdes rogad por nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Lourdes ruega por nosotros Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Lourdes ruega por nosotros Oración de San Bernardo Acordaos oh piadosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro haya sido abandonado de vos animado con esta confianza a vos también acudo y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a aparecer ante vuestra presencia soberana no desechéis Madre de Dios mis humildes súplicas antes bien escuchadlas y dignaos acogerlas benignamente Amén Inmaculada Señora y Madre mía por el grande amor que mostrasteis a los hombres dignándote aparecer en una tosca gruta e instruir a la joven y dichosa Bernardita os ruego me hagáis merced de alegrar mi corazón con vuestras influencias soberanas y así Señora como hiciste esbrotar en la gruta de Lourdes aquel manantial riquísimo de cristalinas y saludables aguas para el remedio del cuerpo derramad sobre mí pobre alma las dulcísimas y fértiles aguas de la gracia que apaguen mi sed por las cosas de la tierra y limpien mi espíritu para que sea digno de los goces purísimos del cielo Amén En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén del cielo ha bajado la Madre de Dios cantemos el Ave a su concepción Ave 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 María Del Verbo divino de Cristo Cristo Jesús, Santísima Madre María, eres tú. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El ángel que envía, el Dios eterno, saluda a María con voz celestial. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. De gracia eres llena, virgen sin igual, alivia la pena del pobre mortal. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Hacia ti clamamos hechizo de amor, aquí veneramos contigo al Señor. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave María. De tu castoceno, bendito es también, el fruto de sueño, Jesús nuestro bien. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave María. 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 Ave María, Ave, Ave, Ave María. Gracias por ver el video.